Hola Zambrites que tal están, aquí en un nuevo video, les traigo la parte 2 de como jugar tute, sin más empecemos. Bueno Zambrites, aquí ya tengo mezcladas las cartas, si ya se vieron la parte 1 ya conocerán cada carta del juego, sin embargo voy a recordarles unas cosas antes de empezar así que adelante. Bueno, para empezar tenemos las cartas del 2 y el rey, recordemos que entre más grande sea el número más poderosa será la carta, aunque esta regla tiene dos excepciones, en el caso del 3 y el as, la segunda carta más poderosa es el 3 y la más poderosa es el as. Listo Zambrites, ya hecho el repaso procederemos a repartir las cartas, ya están mezcladas. Procederemos a repartir de a 6 cartas, las de ustedes las pondré enfrente y las mías estarán en secreto, cabe recalcar que pondré las suyas boca arriba para poder explicarles, pero al momento de jugar ustedes las tendrán en secreto. Comenzamos con la primera ronda, la cual dejaré que ustedes comiencen. Ustedes me lanzan un 7 de copas, las copas se vuelven el mazo dominante de la ronda, yo les respondo con un 7 de oros, ustedes ganan debido a que ustedes lanzaron primero y lanzaron copas, yo tuve que responderles con copas, como no lo hice entonces ustedes ganan, estas cartas se van para ustedes, roban primero y luego yo robo. Siempre debemos estar con 6 cartas. Como ustedes ganaron la ronda, ustedes comienzan, digamos que lanzan un 9 de espadas y yo les respondo con un 6 de espadas, ustedes ganan porque el 9 es un número mayor que el 6, aunque le haya respondido con el mismo mazo, se llevan sus cartas y volvemos a robar. Bueno ya que ganaron ustedes comienzan, digamos que me lanzan un 6 de bastos y yo les respondo con un as, ya que el as es la carta más poderosa y les respondí con el mismo mazo yo gano, me llevo las cartas y volvemos a robar, el primero que gana es el primero que roba. Una recomendación que les hago es que jueguen las cartas de manera sabia y estratégica, por ejemplo, si yo lanzo un 9 de oros y ustedes unas de espadas yo ganaría porque no me contestaron con el mazo que puse, entonces perderían esos 11 puntos. Aquí tenemos un ejemplo perfecto, yo lanzo un 3 de bastos y ustedes cometen el error de tirar un 3 de oros, recuerden que las cartas 3 tienen puntos, por lo cual ustedes perdieron 10 puntos, solo harían esto si no hay otra poción, bueno continuemos. Antes de finalizar quiero mostrarles una jugada muy poderosa en el tute, para esto digamos que yo continuo, lanzo copas y ustedes me responden con oros. Ya saben que gano, me llevo las cartas, y antes de robar, que es muy importante robar antes de hacer la jugada, hago un canté, lo cual es mostrar que tengo un rey y caballo del mismo mazo, ahí obtengo 40 puntos y las copas se vuelven el palo o mazo de triunfo, significa que con copas se gana cualquier ronda. Digamos, yo lanzo la sota de bastos y ustedes un 3 de copas, recuerden que con el canté de copas que hice, las copas se volvieron el mazo de triunfo por lo cual se pueden llevar cualquier carta a pesar de ser la segunda carta en ser lanzada, ustedes ganan y se llevan las cartas. Ustedes de una vez hacen un canté de bastos, al ser el segundo canté, de ahí en adelante se obtienen 20 puntos y los mazos con los que se hace el canté no podrán ser palo de triunfo, debido a que ya se hizo el primer canté. Hagamos un último ejemplo, ustedes lanzan oros y yo les respondo con copas ya saben que yo gano porque lancé el mazo de triunfo, bueno ahora les diré como ganar. Para acabar con el video, digamos que hasta aquí llegó la partida y usaremos las cartas que ya hemos acumulado, para ganar debieron haber acumulado la mayor cantidad de puntos posible, yo separo las cartas que no tienen puntos de las que sí, así no se me complica tanto y me confundo menos, en el caso de ustedes contando las cartas tendrían 16 puntos, más 20 del canté serían 36 puntos. En mi caso, separando y contando cartas, yo tendría 39 puntos, más 40 del primer canté, serían 79 puntos, por lo cual yo gano la partida. Y buenos hambrites, esto sería todo en la segunda y última parte de como jugar tute, espero que les haya gustado, si fue así denle like y suscribanse para no perderse en nada de mi contenido, no olviden seguirme también en mis otras redes sociales, yo por mi parte me despido y nos vemos en la próxima, bye dos y gracias. 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 Gracias.